No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia guardaré No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia guardaré Me postro ante tu gloria Ante tu presencia Lo más hermoso es tu presencia Lo más grande Es tu presencia, es tu presencia Caigo rendido Ante tu presencia, amado Amado No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia guardaré Y un beso yo daré Y me quedaré Tu presencia guardaré Mi caso habita El arca de tu gloria De tu presencia Tu has puesto en mis manos El beso de tu gloria Quiero cuidar tu gloria Quiero cuidar tu gloria Quiero cuidar lo que has puesto en mí Vale Cuidare Tu arca Llevaré A todo el mundo Y gritaré Que tu presencia es toda Tu gloria es toda Hay alguien que pueda levantar ahora sus manos Y decir cuidaremos El arca de tu presencia Cuidaremos Cuidaremos Presencia En cada lugar Gritaremos Queremos su presencia Hay una generación Que cuida Su presencia Cántelo Hay pastores que se levantan como Bédelon Hay jóvenes que se levantan como Bédelon Y en el aros Cuidaremos El depósito de Dios En nuestra vida Que amamos El depósito de Dios En nuestra vida Buenas noches Aquí estamos otro día Con esta vuelta A esta modalidad Virtual Pero bueno La iglesia sigue viva Más viva Que nunca Porque nuestra tarea Como iglesia Hoy más que nunca Es orar Y esto es un culto De una reunión De oración Entonces Qué mejor Que poder entregar Este tiempo Al Señor Pero hoy Vamos a tener Un clamor especial Aparte de este clamor Que estamos teniendo Todos los miércoles De 24 365 Que participamos De este programa Que cada vez Se está agrandando más Y cada vez Son más iglesias Y que queremos llegar A toda la Argentina Para que las 24 horas Del día Durante los 365 Días del año Haya oración Haya oración Clamor Siempre con un motivo Siempre con pedidos específicos Y en este momento El pedido fundamental Es este nuevo rebrote Esta pandemia Que realmente Nos tiene Hace más de un año Y que estábamos ya tranquilos Pensando de que Quizás ya se estaba terminando Y hoy tenemos un brote Más grande Que el anterior Por eso Qué importante es la iglesia Cuál es El arma más importante Cuál es el arma Más importante Más poderosa Que nos dejó el Señor Es la oración Es la oración Así que juntos Juntos Todos juntos Tenemos que exclamar Por esto Ese va a ser Uno de los motivos Del plan De este día Y va a ser De aquí Hasta que esto termine Seguirá estando Dentro de las prioridades En nuestra oración Cada día El plan 24365 Nosotros participamos Los miércoles Pero Sigue la oración Nosotros tenemos que estar Orando En nuestras oraciones Diarias Tenemos que Poner esto En primer lugar En primer lugar Para que Se termine Para que el enemigo Suelte Este Este flagelo Mundial Que ha implantado Sabiendo de que El que está con nosotros Es más Poderoso Que cualquier virus Así que Esto es lo que tenemos Que saber Esto es lo que tenemos Que estar Seguros Y creerlo Fundamentalmente Creer En el Dios Que tenemos Así que Yo le voy a dar Gracias a Dios En este día Para empezar Para comenzar Con este día De oración Con esta reunión De oración Y después Vamos a continuar Con una oración Que ya está grabada Que es de alguien Que ya conocemos Porque es el pastor Raúl Justiñano Que nos va a llevar A rendir todo A entregar todo A rendirnos A rendirnos A sus pies Así que Les animo A que estén atentos Y que el altar Ahí En cada uno De sus hogares Sea firme Este Abierto Este Para que Dios Se glorifique Para que Nuestra oración Sea el Perfume Que a él Le agrada Ese perfume Que va a subir Hasta el mismísimo Trono Gracias Señor Toda la gloria Es para ti Queremos entregar Este tiempo Queremos entregar Este día Señor Hoy Clamamos Clamamos Unánimes Para que El diablo Suelte Este Este virus Que Que se ha implantado En toda esta tierra Señor No tiene Arte Ni parte Ni parte No puede No es más fuerte Que el poder Que tenemos De Dios No es más fuerte Y tenemos que creerlo Por eso Nos revelamos Por eso Nos enfrentamos Contra el mismo Satanás Oh padre De la gloria Te doy Gracias Gracias Porque tú Eres El único Tú eres Nuestra fuente Tú eres Todo Para nosotros Eres suficiente Para nosotros Gracias Señor Toda 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 la gloria Es para ti Solamente para ti Oh mi Dios Bendigo Cada vida Cada 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 uno De que se esté Conectando Ya sea Por el Face Ya sea Por el Zoom O que lo pueda ver Después por YouTube Pero cada uno Cada uno Que esté conectado Que se conecte Con esta transmisión Que sea Bendecido Señor Que pueda entrar En este río En este río Del espíritu Este río Que nos lleva A lo más profundo Que nos lleva A donde no podemos Nosotros Sino que nos lleva Al Señor Nos lleva Al Señor Ahí nos entregamos Plenamente a Él Porque Él Hace Su voluntad Que es la única Buena Agradable Y perfecta Gracias Señor Toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Es para ti Y gracias Porque podemos Estar Aún No presencial Aún Por En forma virtual Pero vamos A seguir Estando Y cada altar Hogareño Tiene que estar Encendido Cada vez más No nos podemos Distraer Hermanos Si somos cristianos No nos podemos Distraer Tenemos que tener Nuestro altar Encendido Encendido Esa llama No se apaga Nunca Gracias papito Gracias Toda la gloria Para ti Absolutamente Toda para ti Y vamos a tener En este tiempo Esta oración Dirigida Por nuestro amado Pastor Raúl Justiñano Y Después seguiremos Adorando Hasta las 21 horas Que nuestra hermana Paulina Nos va a traer La reflexión El estudio Bíblico De hoy Gracias 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 amados Los bendigo Y adelante No se distraigan Estén atentos A la oración Que vamos a tener A continuación Gracias Cuán importante Es que usted Tenga Todos los días Cada momento Una actitud De rendición Total Ahí si fluye Dios Cuando hay rendición Pero si no hay Rendición Ya no hay Espacio Para Dios Dígale siempre Te rindo Mi ser Te rindo Mi hacer Métase a orar Métase Con el Señor Usted puede estar ahí Sentado Y métase O usted está trabajando Usted está en el auto Es su corazón Es su corazón Que está hablando Con Dios Dígale Vengo a tus pies A rendirlo todo Esa actitud Está esperando Jesús Nuestro Dios De usted Y de mí A ti me rindo Dios Te entrego todo Me presento Delante de ti Para rendirlo todo Mi vida interior Mi vida exterior Todo lo que soy Todo lo que hago Todo lo que pienso Todo lo que siento Te lo rindo a ti Vengo a una rendición total Quiero rendirlo todo A ti Que tú lo gobiernes Y que eso no me gobierne A mí Dios Yo quiero que tú Me gobiernes a mí Gobierna todo eso Señor Que me está gobernando Gobiérnalo Gobiérnalo Yo quiero tu gobierno Me rindo a ti Me someto a ti Dios Te entrego mis problemas Mis preocupaciones Mis luchas Mis debilidades Te entrego mi casa Mi hogar Mis seres queridos Te entrego mi economía Mi situación A ti me rindo Dios Háblame Direccióname Háblame Dios Dígale 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 A ti me rindo A ti me sujeto Actitud de rendición espiritual Dígale 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 La rendición espiritual Todos los días Varias veces al día Que yo me someta a ti Que yo me rinda a ti Quiero morir a mí mismo Quiero negarme En tu cruz A ti me rindo Padre A ti me rindo Jesús A ti me rindo Espíritu Santo Que venga tu gobierno Gobiérname Lo que más necesito es tu gobierno, gobiérname, a ti me rindo para que fluya lo tuyo, te entrego lo mío, lo rindo ante ti todo, para que fluya lo tuyo, para que se manifieste tu vida en mí, a través de mí, a ti me rindo Dios, me someto todo, todo lo someto a ti, bajo tu gobierno, reina Jesús mi vida, Jesús es mi Señor, gobierna mi vida, Jesús el Señor es mi vida, a ti me rindo Jesús, me someto a ti, te rindo mi voluntad, te rindo mi sentido, mi mente, mis pensamientos, mis impulsos, gobiérname Jesús, sopla en mi interior, sopla en mi interior Dios, modifica Señor mi mente, mi corazón, y que se cumpla el Señor tu agenda, tu voluntad, que se cumpla, que se cumpla tu voluntad, Dios aquí estoy, me rindo a ti, quiero estar rendido a tus pies, sujeto a ti, que tú me gobiernes, no quiero aferrarme a nada, quiero soltarlo todo, lo rindo todo, lo pongo en tus manos, me pongo en tus manos, me pongo mis seres queridos en tus manos, mi situación, mis luchas, mis batallas, la rindo a ti, para que tú pelees por mí, yo Señor soy barro en tus manos, me rindo a ti Señor, me rindo a ti Señor, cuán importante es que usted todos los días le diga, cumple Señor tu voluntad me rindo a ti, que todos los días usted le diga, no mi copa sino tu copa Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, muévete en mi ser, que se cumpla tu voluntad Señor en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mis seres queridos, en mi descendencia, en mi oficio, en mis emprendimientos, en la iglesia, en los ministerios, que se cumpla tu voluntad, que se cumpla tu agenda, yo me rindo a ti, me entrego a ti, me someto a ti, quiero despojarme en este yo carnal, que me perjudica, te lo entrego a ti, este yo orgulloso, este yo autosuficiente, este yo vanaglorioso, este yo soberbio, egoísta, te lo entrego a ti Jesús, que se crucifique, ándalo a la cruz Jesús, ándalo a la cruz, hoy declaro conjuntamente con Cristo Jesús, estoy crucificado, ya no vive ese yo en mí, a Cristo viene, ya no vive ese yo en mí, Cristo viene, Cristo viene, Cristo cumple su voluntad en mí, cumple su voluntad en mi casa, en mi hogar, en mis seres queridos, cumple su voluntad, su agenda, en mi descendencia, somos tuyos, somos tuyos, muévete en nosotros, muévete, transformanos, cámbianos, nos rendimos a ti, nos sujetamos a ti Señor, queremos estar bajo tu gobierno, gobiernanos, transformanos Señor, que se cumpla tu voluntad en nosotros Dios, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga con nosotros aquí en la tierra Dios, cuán importante es esa oración, todos los días, usted le diga, a ti me rindo, porque quiero conocerte, quiero tener intimidad contigo, no quiero que nada estorbe mi intimidad contigo, mi relación de comunión contigo, a ti me rindo, te rindo todo, todo estorbo, quítalo de mí Dios, me rindo a ti, me someto a ti, doblegame oh Dios, doblegame oh Jesús, doblegame oh Espíritu Santo, doblega todo lo que estorba mi intimidad contigo, quiero vivir para ti, quiero honrarte, quiero agradarte Señor, quiero vivir para ser tu voluntad Dios, por eso Señor te digo hoy, necesito aprender a rendirlo todo, necesito aprender a rendirlo todo, quiero rendirlo todo, todo Señor, todo, 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 mis luchas, mis debilidades, aún Señor te rindo Señor, esta concupiscencia te la rindo a ti Señor, te entrego todo a ti Señor, te entrego todo a ti, me rindo a ti, me someto a ti Señor, quiero vivir alineado a ti Señor, quiero que se exprese tu señoría en mi vida, en todo lo que yo represento, represento mi vida, mi casa, mi hogar, mis seres queridos, mi descendencia, represento oficio, profesión, trabajo, ministerio, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago Señor, lo rindo a ti, lo someto a ti, quiero aprender Señor, a vivir rendido a tus pies, enséñame Espíritu Santo, la vida rendida a los pies de Jesús, entregue todo, dígale yo quiero serte fiel Jesús, dame un corazón de fidelidad, quiero serte fiel, yo me rindo a ti Jesús, me someto a ti, quiero ser un discípulo rendido a tus pies, obediente a ti, fiel a ti, leal a ti, dígale, dígale, dígale de corazón, rinda sus fracasos, rinda sus pecados, sus debilidades, todo lo que oprime su vida, ríndalo todo, rinda, entréguese, 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 ríndalo todo, que importante es que aprendamos la rendición espiritual como estilo de vida, todos los días, varias veces al día, rendir problemas, rendir situaciones, gracias, gracias Padre por escucharnos, gracias Jesús por estar atento a nuestras oraciones, gracias Espíritu Santo por escuchar nuestro corazón, hoy queremos rendirlo todo a ti, hoy queremos aprender, Espíritu Santo enséñanos la vida rendida a los pies de Jesús, enséñanos Espíritu Santo la vida rendida a los pies del Padre, rendirnos a ti Espíritu Santo para que fluya lo tuyo, lo nuestro lo rendimos a ti, para que fluya lo tuyo, dígale, dígale yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero dígale eso, tome decisiones, cuando ore, tome decisiones, eso hace que la oración sea eficaz, tome decisiones, la decisión de rendirlo todo, de entregarlo todo en las manos y descansar en Él y confiar en Él y esperar en Él, ríndalo todo, entréguese y tome decisiones de obedecerle, someterse, de esperarlo, dejarlo a Él que fluya, dejarlo a Él que articule las victorias para usted, ríndalo todo, toda ansiedad, toda aflicción, toda inseguridad, todo miedo, toda duda, ríndalo todo, ríndalo todo, póngase en las manos de Dios y declare que usted va a vivir confiado, declare que usted va a vivir confiado, bendito Dios, gracias, nos interesa muchísimo Dios, serte fieles, yo quiero serte fiel, yo quiero ser obediente a ti, dame espíritu de obediencia, dame espíritu de obediencia, queremos ser fieles y leales a ti Dios, si Señor queremos ser fieles hasta el final, queremos ser fieles hasta el final, esta palabra en la oración es clave, quiero, quiero Señor, quiero confiar en ti, quiero esperarte, quiero rendirlo todo, eso dice que usted tiene voluntad, quiero Señor, quiero ser como aquella semilla, esperar en ti, esperar en ti, dame paciencia, dame fe, Señor me rindo a ti, yo quiero Señor, aprender a esperar en ti, quiero aprender a creer más en ti, quiero aprender a descansar más en ti, yo quiero, esa palabra es clave, quiero que le diga quiero, que quiere usted, dígale a Dios, dígale a usted de su corazón, tome decisiones, en ti saber esperar y recibir a tu tiempo, sí Señor, que clave es saber esperar para recibir a su tiempo, al tiempo tuyo, en el kairos tuyo Dios, Señor, quiero ser paciente, quiero aprender a esperar en ti, quiero que en mi vivir, en mi caminar, tú sonrías, te agradez de mí Señor, sí Señor, tenemos el deseo, tenemos el anhelo, queremos tener la voluntad contigo y ser transformado Señor, ser transformado por ti y parecernos a ti cada día Dios, Señor, gloríficate en mis debilidades, te entrego mis debilidades, la rindo a ti, gobierna mis debilidades, gloríficate en mis debilidades, yo quiero parecerme a ti, yo quiero vivir para agradarte, dígale, dígale, en ti saber esperar, y recibir a su tiempo, sí Señor, enséñanos a esperar en ti, a sujetarlo todo a ti, y esperar hasta que tú articules todas las victorias a favor de nosotros, ya no me animo a seguir, si no estás, Señor, yo no voy a seguir si tú no estás, te voy a decir lo mismo que Moisés, Señor, si tu presencia no va delante de mí, mejor ni me muevas, Señor, yo quiero que tu presencia vaya delante de mí, cúbreme Señor, cúbreme Señor. Yo quiero que en mí puedas crecer y yo morir, yo quiero en ti saber esperar y recibir a su tiempo, a su tiempo, a tu tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Señor, gracias por escuchar nuestro corazón. Señor, danos espíritu de perseverancia. Danos espíritu de obediencia, Señor, actívalo en nosotros, fortalécelo en nosotros. Renueve en nosotros espíritu recto para hacer las cosas correctamente. Renueve en nosotros, Señor, gracias, Señor, por escuchar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser. Gracias, Señor, danos espíritu de fidelidad para que te seamos fieles. Danos espíritu, Señor, de perseverancia, disciplina espiritual, Dios, para perseverar en esto. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, gracias, te alabamos, Padre, te alabamos, Jesús, te alabamos, Espíritu Santo. Bendito eres, bendito eres. Amén. Gloria a Dios, qué buen tiempo. Cuán importante es que usted tenga todos los días. Y no vuelve a salir. Ahí está. Qué buen tiempo, qué buen tiempo de entrega, de entrega, de realmente rendirnos ante Dios. Es lo que necesitamos. Vamos a seguir adorando. Vamos a seguir adorando y orando, adorando y orando a nuestro Dios. Entregando todo nuestro ser, doblegando, poniendo de rodillas nuestro corazón. Entregándonos a Él, totalmente a Él. Queremos serle fiel, queremos realmente, Señor, entender que somos cristianos, cristianos conforme a tu voluntad, Señor. Tenemos que ser conforme a tu voluntad. Sigamos, sigamos con adoración, con adoración, con adoración. Escuchemos un poco esta adoración. Escuchemos, escuchemos y adoremos. Ven, disfruta de mi adoración. Ven, disfruta de mi adoración. Y bésame con besos de tu boca. Oh, besos, besos, besos. Quiero estar sentado en tu regalos. El mejor lugar. Te quiero adorar. Y que me estés escuchando. Sí, papá. Que disfrutes mi adoración. Oh, te adoramos, papito. Ven, disfruta de mi adoración. Y amamos, papá. Ven, disfruta de mi adoración. Ven, disfruta de mi adoración. Mi papá. Ven, disfruta de mi adoración. Mi papá. Mi papá. Oh, papá. Bésame. Con besos de tu boca. Sí, Señor. Quiero estar. Quiero estar, papá. Estadado en tu regalos. Sí, mi Dios. Te quiero adorar. Adorarte a ti. Y que me estés escuchando. Escúchanos, Señor. Que disfrutes mi adoración. Ven, disfruta de mi adoración. Ven, disfruta de mi adoración. Adoramos, papá. Ven, disfruta de mi adoración. Sí, Señor. Ven, disfruta de mi adoración. Adoración. Anhelamos que disfrutes. Desciende. Hoy, yo voy. Queremos encontrarte, Dios. Te abrazo. Y no te suelto más. Y no te suelto más. Disfrutas, mamá. Disfrutas, mamá. Disfrutas tus besos. Señor, gracias. Disfrutas mis besos. Gracias, papá. Amado, precioso. Amado, 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 precioso. Te mereces todo, Señor. Bésame con besos de tu boca. Sí, Señor. Quiero sentirlo, papá. Sentado en tu regazo. Oh, sí, Señor. Te quiero adorar. Y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Es verdad saber que cuando nací Señor, fue por tu placer. Tu placer, papá. Y para tu placer, es bello saber que cuando nos creaste, tu soñaste, fue para tu placer. Para tu placer, Señor. Es bello saber que cuando abrimos nuestra boca, tu sientes placer, tu sientes placer. Amén, papá. Amén, papá. Es bello saber. Es bello saber que toda la creación se une al cielo para darte tanto placer. Hermoso saber que cuando abrimos nuestra boca, te va a dar que deberán ser reemplazas, que me estés escuchando. Y la bendita digas que me desprutes. Y la bendita digas, tu sientes placer. Hoy es amén. Amén. Sí, papá. Amén. Que me estés escuchando. Amén. 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 Disfrutala, papá. Disfrútala. Disfruta, papá. Disfruta, disfruta. Ven, disfruta nuestra adoración. Hermoso, papito. Ven, disfruta nuestra adoración. Ven, disfruta nuestra adoración. Ven, disfruta nuestra adoración. Bésame con besos de tu corazón. Quiero estar, quiero estar sentado en tu brazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Ven, disfruta nuestra adoración. Bésame con besos de tu boca. Yo quiero estar sentado en tu brazo. Sí, mi Dios. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Señor, Dios. Señor, Dios. Ven, disfruta nuestra adoración. Señor, Dios. Bésame con besos de tu boca. No quiero estar, quiero estar sentado en tu brazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Señor, Dios. Ven, disfruta nuestra adoración. Ven, disfruta nuestra adoración. Ven, a cada una, ven, a cada una. Ven, sí. Ven, sí. Ven, sí. Sí. Sí, Señor. Te quiero abrazar y que nunca te olvides. Nunca, nunca. Yo disfruto tu adoración. Tú, Dios. Tú, Dios. Tú, Dios. Disfruto de tu adoración Yo disfruto de tu adoración Dice el Padre Yo disfruto de tu adoración Estoy arrancando la raíz de rechazo Eres acepto en mí, eres acepto en mí Abre tus labios, abre tus brazos Nunca te olvides Porque yo no me olvido de ti Yo no me olvido de ti Yo no me olvido de ti Recibe mi amor Señor, gracias papá Traigo mi perfume Oh Señor, para ti, para ti es el perfume Hoy te quiero unir Sí Señor, como aquella mujer lo hizo Precioso Señor Derramó mi corazón Mi corazón delante tuyo papá Delante de ti Delante tuyo papá Jesús Traigo mi perfume Sí Señor Para derramarlo delante de ti Hoy te quiero unir Con nuestra adoración Con nuestra adoración Derramó mi corazón Delante de ti Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias bendito Gracias bendito La oración del justo puede mucho Y quien nos justifica Nos justificó Jesús en esa cruz Somos justificados Y nuestra oración Y nuestra oración puede Por eso clamamos a ti Señor Porque el poder está en ti El poder, la resolución La libertad Está en ti Espíritu precioso Gracias, gracias Dice el Salmo 8 Nuestro Dios y nuestro Rey Que grande eres en toda la tierra Tu grandeza está por encima de los cielos más altos Te reconocemos Señor Te reconocemos como Rey Como Absoluto Señor Como el Todopoderoso Reconocemos como Creador Señor Te reconocemos que eres el que tiene el dominio Que está por sobre todas las cosas Que tiene dominio de todo, de todo, de todo Señor te reconocemos en esta noche Reconocemos esa magnificencia de tu persona A nada te comparas No podemos compararte con nada Tú lo hiciste todo para ti, por ti Todo, todo, todo Se mueve según tu disposición Te reconocemos Te reconocemos Señor Dice con las primeras palabras de los niños más pequeños Y con los cantos de los niños mayores Has construido una fortaleza Por causa de tus enemigos Así has hecho callar a tus enemigos Que buscan venganza Dios Eres el sobrenatural El que hace las cosas Que nosotros no comprendemos El que hace las cosas de manera Que nosotros no entendemos Eres el que hace los milagros Y hoy los quieres hacer Señor Y seguir haciéndolos Eres ese Dios Que no podemos llegar Por más que no podamos Estar en conio A comprenderte totalmente A conocerte Porque tus misterios son infinitos Señor Pero eres el amado Eres nuestro Padre Te reconocemos Porque aún en tu humildad Señor En tu humildad Tú te haces Te haces igual a nosotros Nos hablas Nos contienes Nos amas Nos guardas Tu gracioso Rey Sin merecerlo Pero tu misericordia Son nuevas Cada mañana Gracias Señor Hermoso eres Rey Tremendo eres Digno Cuando contemplo el cielo Y la luna Y las estrellas Que tú mismo hiciste No puedo menos que pensar ¿Qué somos los mortales? Para que pienses en nosotros Y nos tomes en cuenta Sí Señor Sin merecerlo Sin merecerlo Es por gracia Y por gracia lo recibimos Por gracia Señor Reconocemos que te ha placido Señor Buscarnos Buscarnos Separarnos Salvarnos Libertarnos Por amor Señor Por amor Que agradecidos Señor Que estamos Cuanta gratitud Tiene que haber En cada corazón Y perdón Padre Perdón Si a veces No somos agradecidos Perdón Porque muchas veces Tenemos primero la queja Mi corazón Te calda El reprocharte Que realmente Mirar estas palabras Quienes somos Los mortales Pero a vos te ha placido Señor Nos creaste casi igual a ti Nos trataste como a reyes Nos diste plena autoridad Sobre todo lo que hiciste Nos diste dominio Sobre toda tu creación Señor Gracias Gracias una vez más Nos creaste casi igual a ti Tenemos esencia Del creador Tenemos Ahí somos A imágenes semejantes Gracias Señor Gracias No lo merecemos Pero todas las mañanas Tú renuevas Misericordias para mi vida Cómo no darte honor Cómo no darte gracias Cómo no gastar mi vida Señor En conocerte En servirte En entregarme Hermoso Rey Hermoso Señor Sobre todo Nos diste dominio Sobre toda autoridad Sobre toda potestad Del enemigo Sobre toda tu creación Porque dijiste Soguzgar la tierra Tenemos gobierno Como dice el Salmo Sobre ovejas y vacas Sobre animales salvajes Sobre aves y peces Sobre todo lo que se mueve En lo profundo del mar Espíritu Santo Revelanos Amén Revelanos Quienes somos para papá Quienes somos para nuestro padre Revelanos Espíritu Santo Que esto nos posicione papá De una manera especial De una manera diferente Que ante la adversidad Podamos creerte Señor Podemos sumergirnos en esa ría Y decir Señor Dependemos de ti Estamos en las mejores manos Estamos en el mejor lugar Estamos en ti Gracias Señor Y esto termina así Nuestro Dios Y nuestro Rey Que grande eres En toda la tierra Hoy te reconocemos Señor Hoy te reconocemos Como iglesia vida nueva Te reconocemos Amén Sabemos que tenemos El único Dios El mejor Dios El Todopoderoso El que es padre El que es padre El que se duele Por el dolor de su hijo El que entrega El que da Porque si nosotros Que somos malos Que somos escasos Damos lo mejor A nuestros hijos Cuanto más El Padre Celestial Eres Abba Padre Eres papito querido Eres papito nuestro Eres como decía esa canción Puedo apoyarme en tu regazo Estar en tu regazo Apoyarme en tu pecho Señor Sentir tu abrazo Gracias Señor Gracias Bendecimos Bendecimos A cada hermano Que está en este momento Clamando Gracias Señor Por estos intercesores Que tenemos Que están desde las cero horas Clamando Clamando sin cesar Y será Señor Que veremos Así como Decías ya en Hechos Que la gente oraba Oraba unánime Sin cesar Y Pedro Llegó Libre De la prisión Porque la iglesia Estaba orando Así veremos Señor Como Como tu guardas Tu cuidas Nuestros hermanos Como Como estás En nuestra familia Como Señor Haces las cosas Maravillosamente A tu manera Señor A tu manera Gracias 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 Espíritu Santo Gracias Bendecimos Tu nombre Gloria a ti Señor Gloria 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 Rey Dice tu palabra En segunda de crónica 714 Que si se humillaren Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Jesús Y oraren Y se volvieren De sus malos caminos Entonces yo Oiré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Y sanaré Su tierra Este es el versículo Clave Para la oración Porque tenemos Que humillarnos Dice si se humillare Mi pueblo Es lo primero Que dice La humillación espiritual Es lo primero Que tenemos Que hacer Para que realmente Realmente Sea Él En nuestro hacer En nuestro ser Como decía El pastor En la oración Inicial Que Él sea El dueño De nuestro ser Y de nuestro hacer Que no Salga más De nosotros De nuestra De nuestra razón De nuestros pensamientos De nuestra voluntad Sino que hagamos Solamente La voluntad De Él Y dice Sanaré La tierra Y por eso Vamos a aclamar Porque esta tierra Hoy está infectada Pero la vamos A aclamar Y nos vamos A humillar Delante de Ti Señor Para que Ese milagro Se haga Se cumpla Por el clamor Y la humillación De Tus hijos De Tu pueblo Aleluya Eso es lo que Tenemos que buscar Mis amados Eso es lo que Tenemos que buscar Gracias Gracias Por este tiempo De adoración Y oración Tendríamos que estar Más tiempo Pero llega el momento De Su palabra De Su palabra De la semilla Que hoy Tiene el Señor Para cada uno De nosotros Por eso Le damos gracias Gracias Y en esta hora Clamamos Por esa palabra Oramos Para que esa semilla Caiga en la tierra Correcta Caiga en la tierra Correcta Gracias Señor Toda la gloria Y la honra Es para Ti Y le vamos a dar El lugar A nuestra Amada Hermana Paulina Adelante Pauli Esperamos Que puedas Soplar Como está Amada Iglesia Que el Señor Los bendiga Grande Grandemente Siempre Siempre es un privilegio Estar acá Trayendo de Su palabra Compartiendo De lo que el Señor Hace En la vida De cada uno De nosotros A través de De Su palabra Vamos creciendo A través de Su palabra Nos vamos formando Cada uno De nosotros Sus hijos Y como cada miércoles Estamos estudiando ¿Qué es ser un discípulo? ¿Qué es ser discípulo? Esta pregunta Es una de las que nos Venimos haciendo Todos estos miércoles Y venimos estudiando ¿Qué es ser discípulo? ¿Sí? Y hoy nos va a tocar Compartir un estudio Particular Que dice Que un discípulo Aprende a morir A sí mismo ¡Wow! ¡Qué tema! Un discípulo Aprende A morir A sí mismo Pero Antes de Dar Comienzo A la lectura A través de Su palabra Antes De todo Vamos A orar Para que el Señor Sea fluyendo A través de esta palabra Que Él sea Hablando A nuestros corazones Que Él sea hablando A nuestras vidas Que Él empiece a ministrar Y a tratar Con cada uno De nosotros ¿Qué es aquello Que Él quiere Que aprendamos a morir? ¿Qué es aquello Que todavía nos falta? ¿Sí? Así que A ustedes de su hogar Le voy a pedir Que me acompañen En esta oración Amado Padre Te doy gloria Te doy honra Sobre todas las cosas Gracias Por tu amor Tan grande Gracias Por esa misericordia Que cada día Tienes Por cada uno De nosotros En este momento Me presento Ante Ti Para que seas Tú hablando Para que sea Tu presencia Señor Llegando a cada corazón Que sea Tu presencia Amonestando Que sea Tu presencia Transformando Señor En este tiempo Sabemos que Tu palabra Traspasa Toda frontera Traspasa Todo aquello Que muchas veces Nosotros vemos Como impedimento Tu presencia La traspasa Señor Y cambia Y transforma Y transforma Nuestras vidas En este momento Señor Me encomiendo A Ti Y es Tu palabra Y es Tu voz La que empieza A fluir En cada vida En cada hermano Gracias Señor Por este privilegio Que me das Gracias Señor Porque yo sé Que Tú Usarás Mi vida Para hablar Y llegar A otras personas Me encomiendo A Ti Señor En el nombre De Tu Hijo Jesús Amén Amén Que sea Él en este tiempo Sabemos Que estamos En un tiempo Diferente Pero hay una cosa Que quiero Decir antes De comenzar Es que Lo que pasa Con todo esto Que uno vuelve A la casa Que uno tiene Que tener Como que Los cuidados Más grandes Tenemos que saber Que Dios Tiene el control De todo Que no dejemos Que el enemigo Venga a traer Miedo Que venga A traer dudas Porque en el Señor Somos más Que vencedores Y Él Tiene el control De toda esta situación A Él no se le escapa Nada ¿Debemos seguir cuidándonos? Sí Pero Él Traspasa Traspasa todo esto Que nosotros vivimos Él lo traspasa Y Él sigue Hablando Obrando Y haciendo milagros En nuestras vidas ¿Me? Amén Así es En lo que le decía hoy Lo que vamos a ver hoy Es un discípulo Aprende a morir A sí mismo Cuando yo Leía Y estudiaba Que un discípulo Aprende Tiene que ser Algo que no sabe Porque tiene que aprenderlo ¿O no? Uno dice Yo aprendo A leer Aprendo A escribir Aprendo A ser mamá A ser esposa Uno va aprendiendo ¿Y qué nos dice acá el Señor? Y que es bueno que sepamos Que Él quiere que aprendamos ¿Qué quiere decir? Que acá va a haber un proceso Va a haber un trabajito Va a haber Que estudiar ¿Qué es lo que el Señor Quiere que muera en mí? ¿Qué es aquello que el Señor quiere? Esto ya no tiene que estar En la vida de Paulina Esto ya tiene que salir Cuando alguien dice Que hay algo muerto Es algo que no tiene vida Entonces en esta noche Vamos a hacer Vamos a matar Aquello que el enemigo hace Y que impide Que nosotros podamos tener Una conexión con el Padre Amén Eso es lo que vamos a hacer Vamos a ver Que un discípulo aprende Así que en este tiempo Nuestros oídos Empiezan a abrir Nuestros ojos empiezan A ver lo que el Señor Quiere hablar En Colosense 3.5 dice Por tanto Hagan morir todo Dice una cosa Hagan morir todo Lo que es propio De la naturaleza terrenal Por lo tanto Hagan morir todo Lo que es propio De la naturaleza terrenal Hay cosas que nosotros traemos Hay cosas que terrenalmente Hacemos que están mal Los malos deseos Las relaciones prohibidas El amor al dinero El amor al dinero Ya es adorar a otro Dios Así que imagínense Estas son cosas terrenales Cosas que se están pasando Entonces el Señor dice Que a eso No tenemos que matar Eso es lo que tiene que empezar A morir en nosotros Miren lo que dice Colosenses 3 Del 1 al 3 Ya que han resucitado Con Cristo Busquen las cosas de arriba Donde está Cristo Sentado a la derecha de Dios Concentren su atención En las cosas de arriba No en lo que está acá No en lo que está acá en la tierra El Señor dice Concentremos nuestra atención En lo de arriba No es lo de la tierra Pues ustedes han muerto Y su vida está escondida Con Cristo en Dios El Señor dice Que ya nuestra atención Tiene que estar puesta en Él En las cosas de arriba No en las cosas terrenales En lo que Él quiere en este tiempo Obrar en nosotros Pero ¿Qué pasa? Siempre como que hay un impedimento ¿Cuál es el impedimento? Nuestra falta de relación Nuestra falta de comunión Con el Padre Nuestra comunión tiene que ser A través de una oración continua Y a través de la palabra Él a través de la palabra Nos va a llevar Y nos va a confrontar Con aquello que nosotros Estamos haciendo mal ¿Sí? El enemigo lo que quiere hacer Es que nosotros Estemos separados del Padre Pero el Padre Nos quiere abrir los ojos A través de su palabra A través de su palabra Nuestros ojos se abren A través de su palabra Empezamos a ver las cosas De otra manera Entonces miren Qué importante Que es saber Que nuestra vida Debe de cambiar Que ya la Paulina Que era antes De conocer a Cristo Hoy es otra Porque ha nacido De nuevo en Cristo Y eso es lo que el Señor Quiere decirte A vos en esta noche Ya no sos La misma persona Que eras antes Porque antes Traíamos pensamientos Actitudes Formas de comunicarnos Formas de movernos Que creíamos Que estaban bien Incluso El mundo Nos muestra Y nos hace ver Que las cosas malas Son buenas Entonces ya Traemos una venda Cuando nosotros Nuestra vida pasada La dejamos Morimos a aquello Que teníamos Y renacemos en Cristo La única forma Que yo tengo De ser un discípulo Que camina En Cristo Es formándome Y como me formo A través de su palabra A través de una comunión Diaria Con el Padre ¿Sí? Por eso es muy importante Tener una relación Íntima Con el Cada día Cada día Primera de Corintios 15 31 Dice Os aseguro Hermanos Por la gloria Por la gloria Que de vosotros Tengo En nuestro Señor Jesucristo Que cada día Muero Esto nos decía Pablo No que muero Una vez Y ya está Que cada día Muero ¿Por qué? Porque cada día Me equivoco Cada día Como que quiero Sacar aquello Que en algún momento Le di Que estaba ahí Lo había pisado No Lo quiero otra vez Como yo siempre digo La difunta Quiere Resucitar Y no Aquella Paulina vieja Ya tiene que estar Afuera Y tengo que surgir En Cristo Pero lo tengo que hacer Cada día Acá el apóstol Pablo dice Cada día Muero Cada día Muero A quien soy Para que Cristo Empiece a fluir En mí ¿Sí? Muchas veces Tenemos una lucha Interna En lo que yo quiero Lo que yo pienso Lo que yo siento Lo que yo quiero hacer Y no dejamos Que Cristo Nos hable Que Cristo Nos guíe Que Cristo Nos direccione Por eso Muchas veces Es donde Le pifiamos Y acá es donde El Señor Y el apóstol Pablo Escribe Cada día Debo de morir Cada día Debo de morir A quien Yo creo Que yo El yo Tengo que morir ¿Sí? Para que sea Lo que Cristo Me dijo Lo que Cristo Me habló Lo que Cristo Me mostró Donde Él Me envió Que Él Quiere de mí Amén Gálatas Gálatas 2.20 Dice Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo De Dios El cual me amó Y se entregó A mí Y se entregó A sí mismo Por mí Miren lo que es Ya no vivo yo Ya no es Paulina Es Cristo Obrando a través De Paulina Es Cristo Hablando Y ahí ponga su nombre Cristo Quiere empezar A obrar en su vida Pero hay cosas Que no hemos sacado Hay cosas que No le hemos dado Un fin Por lo tanto Es aquello Por lo cual Nos cuesta Tener una intimidad Con Dios Una relación Con Dios En este tiempo El Señor Quiere que Que nuestros ojos Se abran Que podamos Agarrar nuestra palabra Y decir Esta palabra Es mi espejo Acá me tengo que ver yo Acá el Señor Me va a decir Ah Esto está mal Esto está mal Esto está mal Así tenés que moverte Así tenés que caminar Así tenés que hablar Como soy yo Nuestro maestro Mayor maestro Es Jesucristo Y todo lo que él hizo Está acá Y cada día Se nos es revelado En su palabra Lo que Cristo Quiere hacer con nosotros Que somos sus discípulos Entonces Que en este tiempo Acá había una pregunta Que decía ¿Qué entiendo Por morir a mí mismo? Y colocaba Lo que yo entiendo Es que tengo que sacar Que tengo que arrancar De mi vida ¿Sí? Pensamientos Actitudes Reacciones Todo aquello Que me aleja De la presencia Del Señor ¿Por qué tengo que arrancar? Hay algo Que lo tengo hecho carne Que lo tengo pegado Y eso Es lo que me impide Muchas veces No darme cuenta Que es lo que debo De morir Por eso es arrancar Sacar De mi vida Aquello que impide Que la presencia De Dios Fluya El pecado Nos separa De Cristo El pecado Nos separa De Cristo Por eso Vuelvo a lo que decía El apóstol El Pablo Cada día Debo de morir Cada día Debo de decirle al Señor Que quiero renacer de nuevo Que quiero ser una criatura nueva Que ya no viva Yo Sino que viva Él En mí En mi pensamiento En mi caminar Entonces En este tiempo Tenemos que desafiarnos Y empezar a decir Señor En este tiempo Te entrego Quien soy Dejo Que empieces a hablar A través de tu palabra Y decido Ver con tus ojos Decido Hablar Con tus labios Decido Caminar En tu luz Decido Que mi día Mi tiempo Todo Todo Te lo empiezo A encomendar a ti Mi actitud Mi forma de hablar Tiene que ser Otra Si mi día es Hoy Otra vez esto Y me vivo quejando Como que hay algo Que no hemos sacado Porque Cristo Nos hizo Más que victorioso No importa La circunstancia No importa Lo que estemos pasando En el Señor Somos más que victorioso Cuando mi forma De hablar Cambia Todo mi entorno Cambia Cuando mi forma De hablar Cambia Yo empiezo A ser un discípulo De Dios Por eso Cuando decía Un discípulo Aprende A morir Es que el Señor Nos quiere capacitar El Señor Nos quiere capacitar Y a través De su palabra Siempre el Señor Nos va a poner Personas Que nos van a guiar Siempre vamos A estar como Cuando somos chiquitos Que uno dice Cuando te dan La primera leche Te dan las papitas Te dan todo Pero después el Señor Dice Ya es hora De que comas sólido Y que te aferres A lo que yo Te he puesto A que empecemos A creer En lo que Él está haciendo En nuestras vidas Él nos dio Toda autoridad ¿Sí? Él nos dio Toda autoridad En esta tierra Y como les decía Somos más que vencedores No dejemos Que nuestra vieja naturaleza Nazca Si no dejémosla Ahí enterrada Donde no lleguemos Donde no lleguemos Y empecemos A resurgir Como sus hijos Como hijos De Dios ¿Sí? Esto Era lo que el Señor Hablaba Lo que el Señor Traía En este tiempo En el cual Hemos tenido El tiempo De estudio Yo no sé Si soy muy rápida Para hablar Si soy Pero entiendo Que Más que mis palabras Es Cristo Sí Que empieza A hablar En nuestras vidas Y que este es El tiempo En el cual Nosotros Le damos lugar Al Espíritu Santo Para que empiece A hablarlo ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo Es el que nos va A convencer De pecado El Espíritu Santo Va a ser el que nos va A hablar Y nos va a decir Por ahí no Ahí no Así no Mejor callemos Mejor caminemos Por acá No a la derecha No a la izquierda Pero tenemos Que tener ese oído Sensible A su palabra Por eso En este tiempo Si usted está En su casa Si está con sus hijos Si está con su familia O si está solo Empieza a decirle Al Espíritu Santo ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello Que tiene que morir? ¿Qué es aquello Que tengo que Empezar a sacar Para que el Espíritu Santo Empiece a orar En mi vida? ¿Qué es aquello Que todavía Me es más fuerte Que lo que el Señor Tiene preparado Para mí? Porque muchas veces Le damos lugar A aquellas cosas Que al Señor No le agrada Y lo ponemos En un lugar Más fuerte Que el de Dios Pero Dios Es más fuerte Que cualquier cosa Si usted dice Hay algo que no puedo dejar Un vicio Lo que sea Bueno El Señor Es más grande Que ese vicio Y ese vicio Le vamos a dar Una muerte Lo vamos a sacar De nuestra vida Porque Él Es más grande Que tu vicio Él es más grande De la situación De la que hoy Estamos pasando ¿Sí? Así que los invito A que ustedes Desde ahí Puedan acompañarme Con una oración Para que podamos Juntos Terminar Y cerrar Esta palabra Hablando con Él Para que sea Él Señor Tú eres grande Eres grande En gran manera En este tiempo Señor Quieres hablar A nuestras vidas En este tiempo Quieres tratar Con nosotros En este tiempo Quieres Que nosotros Seamos Discípulos Libres Libres De la esclavitud Del pecado Libres 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 De miedo Libres Libres De todo Aquello Que nos Oprime En este Tiempo Señor Tú quieres Que podamos Renacer En Ti Que nos Podamos Aferrar a tu palabra, a tu promesa Señor, aquellas cosas que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros y que el enemigo se ha encargado de que no las podamos ver pero en este tiempo Señor tú empiezas a fluir tú empiezas Señor a traspasar cada mente, tu Espíritu Santo empieza a fluir y empieza a traer a tu hijo convicción de pecado, en este tiempo tú empiezas a trabajar con cada uno de tus hijos Señor obra y obra en gran manera, sé tú fluyendo Señor a través de tu palabra, que cada día podamos morir a nosotros mismo y poder resucitar cada día en ti en tu presencia Señor gracias Papá gracias Papá porque tu amor es grande, gracias Papá porque cada día nos das una oportunidad nueva porque cada día Señor tú quieres tener una relación con nosotros Espíritu Santo despierta y activa Señor en este tiempo a tus hijos despierta Señor activa tus hijos para que empiecen a ver como tú ves y que ya no veamos lo que este mundo ve sino que podamos ver con esos ojos espirituales Señor gracias te doy gracias te doy toda la gloria y toda la honra es para ti Papá en tu nombre Amén 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 necesitamos conocer a Jesús de una manera íntima de una manera personal necesitamos anhelarlo anhelar a Jesús por eso Señor hoy como un cuerpo nos unimos nos unimos en un mismo clamor nos unimos Señor anhelando conocerte queremos conocerte Señor queremos conocer a Jesús queremos que ese Jesús pueda nacer en nosotros y pueda ser más Él en nosotros que podamos morir a nosotros mismos para que crezca Jesús en nosotros te necesitamos Señor te necesitamos necesitamos humillarnos delante de tu presencia cada vez cada día en cada momento hoy hoy nos humillamos como cuerpo clamando 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 por nuestros hermanos aquellos que están enfermos declaramos sanidad sanidad de lo alto en el nombre de Jesús declaramos sanidad en cada hogar declaramos sanidad del alma sanidad en las emociones en el nombre de Jesús clamamos Señor por esta situación que se está viviendo que afecta muchas áreas afecta la economía afecta Señor en los hogares afecta las relaciones Señor en este momento clamamos levantamos un clamor para que tu presencia Señor esté en cada hogar entendemos Señor que es un proceso que tenemos que pasar nos has dado Señor las herramientas para poder convivir aún con nosotros mismos pero necesitamos Señor morir a nosotros necesitamos morir al yo para poder escucharte para poder acercarle todas esas herramientas que están en tu palabra para poder aplicarlas a nuestra vida Señor nos has dado autoridad para poder declarar sanidad libertad y queremos ponerla en práctica queremos queremos actuar Señor como tus hijos y donde veamos una situación poder levantar la voz y poder declarar sanidad poder poder declarar libertad tener esa fe esa confianza esa convicción Señor lo anhelamos y muerte de cruz por lo cual anhelamos Señor reafirma nuestra identidad en ti queremos conocerte queremos conocerte te anhelamos Señor te anhelamos gracias gracias Señor porque tenemos tenemos esta posibilidad de poder estar conectados Señor gracias porque podemos comunicarnos Señor porque podemos llevar tu mensaje gracias Señor gracias y deseamos Señor que tu palabra pueda ser puesta por obra por nosotros tus hijos Señor y que llegue a cada hogar papá en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén si Señor amén gracias damos por su palabra porque siempre siempre llena nuestra vida pero necesitamos ponerla en obra necesitamos hacer la carne vivirla vivir a ese Jesús que tanto predicamos del que tanto hablaron del que tanto nos contaron necesitamos vivirlo necesitamos vivir a Jesús seguimos confiando en Él seguimos orando hoy miércoles nos unimos con varias iglesias para orar para clamar en una misma dirección y clamamos por esta Argentina que está tan dañada clamamos por los líderes por los pastores clamamos para poder ser influencia para poder llevar el mensaje de Cristo clamamos por sanidad como un cuerpo todos juntos clamamos en una misma dirección y también ofrendamos si bien ofrendamos nuestros diezmos y ofrendas y las primicias hay una ofrenda voluntaria que se destina para diferentes cosas se estuvo destinando para la situación que se vivió en el bolsón y así se van viendo situaciones distintas así que yo le invito que si usted siente en su corazón de ofrendar de una manera voluntaria para para esto que es el proyecto o el programa 24 365 guarde su ofrenda porque de todas maneras la iglesia sigue trabajando podemos no congregarnos en un en un templo más allá de que el templo somos nosotros en una iglesia de cuatro paredes pero si sigue activa seguimos activos así que yo le invito que tome su ofrenda que tome su diezmo porque vamos a orar porque el señor no está en cuarentena sigue bendiciendo nuestras vidas él es el que nos provee aún en esta situación difícil así que tome su ofrenda tome su diezmo su ofrenda voluntaria sus primicias y vamos a orar señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te pedimos tu bendición señor sobre cada diezmo sobre cada ofrenda señor bendice al dador alegre bendice señor aún aquel que está ofrendando que está diezmando y que no tiene una situación económica señor muy buena padre en el nombre de Jesús declaramos provisión de lo alto declaramos señor que aquel hermano que está buscando trabajo señor tú abres las puertas en el nombre de Jesús abre las puertas de los cielos señor la ventana de los cielos para que tu bendición señor caiga sobre cada hogar en abundancia papá en el nombre de Jesús bendecimos señor cada ofrenda bendecimos cada diezmo señor cada primicia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén declaramos bendición de lo alto para cada hogar declaramos provisión de lo alto en el nombre de Jesús que el Señor les bendiga que el Señor les provea de todo aquello que hoy están anhelando ya sea económico ya sea espiritual sanidad en el nombre de Jesús lo declaramos que el Señor les bendiga que tengan una semana victoriosa más que victoriosa les bendiga ¡Gracias!